En pleno mes de diciembre se celebraba una fiesta en un pequeño pueblo del sur de Europa. En la plaza tocaban unos músicos y en grandes mesas se disponían bocadillos de camarones, anchoas y pescado frito. En la fuente central había monedas lanzadas por parejas llenas de ilusión y al borde de ella algunos turistas remojaban sus pies. Cerca de la fuente colgaba de un soporte de madera la figura de papel maché de un hombre a tamaño natural. Tenía barba y un reloj de arena, el guardián del tiempo, decían el letrero. Debajo había un mazo de plástico amarillo, de vez en cuando pasaba alguien y pegaba el muñeco con el mazo. Era la tradición, pegarle al año viejo y dar la bienvenida al nuevo. ¡Dale, dale! gritaban los espectadores entre risas y brindis. Un niño pequeño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el muñeco, agarró el mazo y pidió permiso con la mirada. Bueno, está bien, le dijo su madre con señas. Justo entonces salió el sol de detrás de una nube y en el pueblo cayó una luz extraña. Un viento repentino inundó la plaza de arena. El niño, concentrado en lo suyo, descargó el mazo en el muñeco con todas sus fuerzas. ¡Plaf! Los ojos del muñeco se abrieron. El niño empezó a chillar. Thor colgando de una tabla de madera sintió una punzada en las costillas. Se le abrieron los ojos. Un pequeño niño chillaba. Del susto, Thor se echó hacia atrás, arrancando su túnica de los dos clavos que la sujetaban. Al chicar con el suelo soltó el reloj de arena. El grito del niño se detuvo de golpe. O mejor dicho, se apagó como una larga nota sostenida de trompeta. Thor se puso en pie. Alrededor de él todo se había hecho más lento, como en sueños. El niño seguía con la misma cara que cuando gritaba. Y no había bajado el mazo. En una fuente, la gente señalaba en su dirección sin moverse. Thor recogió el delordalena y se marchó corriendo. Al principio corría con todas sus fuerzas. Bajando la cabeza y esperando no ser visto. Pero aparte de él, nada se movía. El mundo entero se había detenido. No soplaba ni una pizca de viento. Las ramas de los árboles no se movían. Todas las personas que veían estaban como paralizadas. Un hombre que paseaba a su perro. Un grupo de amigos que tomaban copas en la entrada de un bar. Caminó más despacio y miró a su alrededor. Según nuestros criterios, estaban las afueras de un pueblo. En el campo. Pero nunca había visto a tanta gente. Ni tantas edificaciones. Aquí dentro están todos los momentos del universo. Le había dicho el anciano. Observó la arena del reloj. También se había detenido casi por completo. Solo caían unos cuantos granos. Como si alguien lo hubiera atrascado. Thor caminó varios kilómetros con el reloj de arena. El sol apenas se movía en el cielo. A excepción de su propia sombra, que no se despegaba de él. Las otras parecían pintadas en el suelo. Al llegar a un descampado, subió por una cuesta y se sentó. La escalada le trajo recuerdos de Ali. Añoró su antiguo mundo. Con sus llanuras desérticas. Sus casas de adobe. E incluso su silencio. En aquel mundo nuevo, oía un zumbido constante. Como una sola nota compuesta por una masa de cientos de sonidos. Ignoraba que era el sonido de un solo instante a cámara lenta. Vio a sus pies un tramo recto de carretera. Que para él era una cinta de color calvón con una línea blanca en medio. Se preguntó cuántos esclavos hacían falta para conseguir una superficie tan lisa. Tú quisiste controlar el tiempo. Se te ha concedido como penitencia tu deseo. Pensó en su llegada a la tierra. Y en su caída. Que le había hecho soltar el reloj. En ese momento había cambiado todo. Tal vez. Lo giró bruscamente para luego volver a enderezarlo. Raren empezó a correr libremente. Ya no se oía el zumbido. Sino una especie de ráfaga seguida de otra. Al mirar hacia viejo vio coches que iban raudo por la carretera. Aunque al carecer del concepto de coche. Supuso que serían seres dotados de rapidez inimaginable. Se apresuró a girar de nuevo el reloj. Los coches se pararon. Volvió a irse el zumbido. Abrió los ojos de par en par. ¿Era él quien lo había hecho? ¿Había frenado casi el mundo? La sensación de poder fue tan abrumadora que sintió escalofríos.